Con su permiso, Presidente. Buenos días. Respecto al Programa Nacional de Vivienda, los programas a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda ya hemos expuesto. Anteriormente se han dado 314.605 apoyos de 2019 a 2022. Ahí en la gráfica ve la distribución de las distintas vertientes del programa. Para este año se darán 67.054 apoyos, que significan 4.696 millones de pesos distribuidos en tres vertientes. Por una mejor vivienda, 56.655 apoyos, que consisten en 35.000 pesos para mejoramiento y 90.000 pesos para ampliación. 2.382 apoyos para el Programa Nacional de Reconstrucción, que es con esto, este año se cierra el programa. Y de vivienda social, 8.017 apoyos, 2.111 millones de pesos, básicamente para atender situaciones de riesgo y programas prioritarios del Gobierno de México. En 26 entidades del país, 183 millones de pesos. Con esto estaremos atendiendo de 2019 a 2023 a más de un millón y medio de personas. Gracias.